De mil tardos, no hay ningún juego donde la suerte sea tu blanco Sino que hay dos lados, y en cualquiera va a dar tu muerte No estás en el blanco, lo mío es color negro Pero siempre manejo lo blanco Siendo esa mierda no me estanco Es más, hermano, clásico como si fuese un tango Mientras tu mente con un vino se pierde en el mambo Ey, no hay una improvisación que no sea especial No hables de colores porque estás dejando las cosas a una percepción visual Que no contrastás No sé si hago contraste, lo mío es arte Lo tuyo pa' entrarse, lo mío te parte Te tengo pa' descarte, haciendo eso arte Le dije a la musa del arte que la iba a besar antes con... Ey, sos solo un loro, ¿y te crees rapero o qué? Lo mío descarte, ¿cuánto buscaron el loro en un basurero? Ninguno, por eso no lo encontraron Es más, se vieron contra un lugar que ni siquiera ellos desearon Pero eso no es bello Yo encontré el oro en las rimas y me lo puse en el cuello Escupo esto y ya te estallo, ¿ves bro? Entro con esto, con mis versos Haciendo esta mierda por eso, con polos puestos, converso, mi negro Ey, no hace falta ni que le ve la voz Que vos encontraste el oro en la rima y lo pusiste en tu cuello Yo encontré la verdad, la puse en mi boca y te la coloqué en el oído De un pelotudo como vos Entonces, no creas ser más de lo que sos Última Yo ya conozco el resultado Te muevo como si fués un dado De lado a lado Como Neymar al balón Como lo clavo Estoy haciendo esto Y tu mente es cual billete en el inodoro Tiempo Jurado a la cuenta de 3, 2, 1 Pasa ahí vos